Manejando por la autopista Duarte Llegamos al Estadio Cibao en Santiago de los Caballeros Donde Danny Richard batió de 5-2 Incluido su segundo cuadrangular de la temporada A un majaguazo de dos carreras en el cierre de la quinta entrada En la victoria de las Águilas Siete vueltas por tres Frente a los Leones del Escogido En el encuentro Ángel Franco batió de 4-3 Con sencillo remorcador en el cierre del quinto Mientras que Soylo Almonte pegó doble y sencillo en cinco turnos Con una impulsada y otra anotada Por el escogido Wilkin Castillo batió de 3-2 Con sencillo remorcador con las bases llenas en la parte alta del sexto Mientras que su compañero de equipo Jimmy Paredes Pegó dos hits en cuatro visitas al plato con una impulsada Jordan Pacheco se estrenó con su primer cuadrangular de la temporada A un bambinazo en solitario en la parte alta del segundo Por las Águilas el veterano Manny Ramírez Pegó doble y sencillo en cuatro turnos con una anotación Y presenta promedio de 3-0-4 Con la victoria las Águilas se mantienen en la primera posición del campeonato Ahora con marca de 15 y 10 Mientras que los Leones del Escogido siguen en el sótano Con récord de 9 y 16 ¡Gracias!